Buenas tardes, señores y señores, desde el Correón Fiscal de Artería. Gracias, el centro de la mano, dentro de los medios, en la ciudad de Córdoba, y en la ciudad de Artería. Gracias, el centro de la mano, en la ciudad de Córdoba. Gracias, el centro de la mano, en la ciudad de Córdoba. Gracias, el centro de la mano, en la ciudad de Córdoba. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!